hay gente que vive de esto nosotros lo sabemos si hay gente que vive de esto que es lo dificultoso o que nos diferencia ajá ajá que tú piensas que que es lo dificultoso para uno vivir de esto como la gente lo pinta como que la gente a veces lo pinta como que papi has vivido esto que tú vas a vivir de esto ok no que es la que hay hay una diferencia ok quizás suene cruel pero es que nosotros hacemos contenido cristiano ok y ya hay un cierto a veces hay un cierto rechazo ok o la misma cristiana a veces no te van a apoyar ajá no te van a apoyar todo y por eso es que nuestro contenido es más difícil si un ejemplo vamos a hacerle una iglesia hacerle un estándar tenemos un contenido limitado de lo que vamos a hablar ajá y por eso yo pienso hay gente que lo ha logrado un ejemplo ok Juan de Montreal lo logró llevar su show ok pero fue uno en 300 tal vez si si que no es no es lo normal que tú ves un show de gente como que viviendo de esto a un solamente un comediante o sea Juan Montreal es uno de cuantos cristianos tienen que ver que hacen comedia o hacen un montón de contenido un montón un ejemplo si tú dabas lo secular ahí la mayoría hay un montón más ajá pero cuando tú cruzas los cristianos pues incluso yo he visto que en TikTok tienen 2 millones de followers y así pero de ahí a invitarlos como que a hacer la comedia no llega ok ok